Y en pésimas condiciones encontró la flota vehicular el nuevo alcalde del distrito de Santiago, así como las oficinas del municipio. Melquiades Vázquez nos tiene la información. Con la llegada de las nuevas autoridades alcaldicias al municipio de Santiago, el ingeniero Eri Jaén como alcalde se han encontrado con una serie de problemas que van desde una flota vehicular en pésimas condiciones y estructuras en deterioro, al igual que otros equipos dañados. La verdad, una flota muy pobre, muchos carros deteriorados, ya sacamos un comunicado en base a eso. Lamentable la situación, no tenemos autos para ingeniería municipal, para recaudo, para los jueces de paz, para cualquier viaje del mismo alcalde, no tenemos. Estamos ya trabajando en ese sentido. No comprándolo directamente, vamos a hacer las solicitudes a todo lo que ha sido encautado para ver si pueden tener la disposición de brindarnos autos o alguna flota para el municipio de Santiago. Sí que estamos trabajando en eso, viendo también qué podemos recuperar de los que están deteriorados para poder ponerlo en funcionamiento. El alcalde de Santiago también ha informado que se hacen las investigaciones de propiedades del municipio que aún se desconocen cuál es su estatus, mientras que las pasadas administraciones alcaldicias no han explicado cuáles eran las pretensiones finales de esas propiedades. ¿Tiene alguna mejoras que hay que hacerle? Los otros edificios también cuentan con filtraciones, se inundan algunos. Cuando cae mucha lluvia, en ocasiones el fluido eléctrico se va porque se moja la cajilla principal. Hay que hacer una reestructuración de todo el municipio, tanto aquí donde está el consejo municipal como en las instalaciones arriba del Banco Nacional. Así que tenemos que trabajar fuerte en eso. Lo más seguro es que en los próximos meses tendremos que buscar dónde reubicar a todo el personal de ambas para poder darle mantenimiento a toda esta estructura. Pero en estos momentos nos encontramos en tratar de poner la casa en orden, tratar de tener la capacidad financiera para poder hacer tanto las reparaciones como poder trasladar personal a otras áreas. Eric Jaén, alcalde de Santiago, también informó sobre la necesidad de construir un nuevo edificio para las instalaciones municipales. Gracias por el avanzado deterioro que presenta el actual edificio construido antes de la separación de Panamá de Colombia. En Veraguas, soy Melquiades Vázquez.